Y como todos los miércoles presentamos aquí en Telefé Noticias Tucumán a las 13 informes especiales que nos acerca Carolina Alons. Y muchas veces nos preguntamos por qué tanta diferencia de precios entre un comercio y otro en diferentes rubros, pero especialmente en frutas y verduras. Y te dirán, bueno, el traslado, el lugar, la ubicación, los costos fijos, pero ella nos va a dar más detalles. Hola, Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy contenta con este informe porque me parece que tiene que ver con esto de volver a aquellas costumbres que tenían nuestras abuelas o nuestros padres de visitar los mercados. Qué cosa interesante, divertida y como programa familiar ir, recorrer los mercados, buscar precios y bueno, lo más importante era decir cómo estamos o cómo podemos cuidar el bolsillo y cuidar la economía. Entonces hicimos una comparativa entre una verdulería de las cuatro avenidas y fuimos a este paseo por el Mercofrut donde allí obviamente nos encontramos con una realidad. Pero ¿qué te parece si, no sé, la compartimos? ¿Me adelanto o lo vemos? ¿Hay mucha diferencia? Y bueno, yo lo que te puedo decir es que el programa suma. Así que después vamos a ver en precios. Dale, volvemos. Una experiencia. Aquí está. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Medina, soy presidente de Mercofrut, a la vez soy puestero también. Hay mucha gente que viene del interior de la provincia los días sábados a comprar por mayor como para que después en su lugar, en sus pueblos, respectivas ciudades, se lo reparten. Ahí hacen una economía muy importante. El precio de todos los artículos que vos podés ver varía todos los días, día a día, porque esto es oferta y demanda. ¿Entendés? Acá por ahí hay días que ingresa mucha cantidad de banana, por ejemplo, entonces baja el precio. Y cuando hay poca, sube el precio. Hoy el único artículo que está en escasez, el día de hoy, sábado, es la cebolla. Acá lo tienen que recorrer a todo el mercado y hay puestero que vende más barato que yo, incluso yo más barato que otro. Esto es oferta y demanda. Fuimos en pleno microcentro de la capital. Y tenemos los superes a la vuelta que nos... Es espantoso el precio, la diferencia. Aparte, la calidad de la verdura de acá es excelente. Los precios, ni pensarlo, con un 200 y 300% de diferencia. Mirá, lo que yo te puedo dar una referencia más o menos de una verdurería que está dentro del microcentro, tenemos entendido en un relevamiento que hicimos que están marcando un 200, un 300%, más o menos. Bueno, Mauro, hoy haremos sopa de verduras. Dale. Necesitamos una zanahoria. ¿Cuánto está el precio de la zanahoria? Y el kilo está a 40 pesos. Cinco choclos. ¿Cuánto está el choclo? El choclo está a 25 pesos cada uno. ¿El puerro? Y 20 pesos cada uno, cada puerro. Dos cebollas de verdeo. ¿Cuánto está la cebolla de verdeo? Y el mínimo de verdeo te sale 10 pesos. Un kilo de papas. ¿Cuánto está la papa? 30 el kilo. ¿Zapallitos? 30 el kilo. El zanahoria vale 15 el kilo. Cebollita de verdeo está 30. Y tiene el zapallo que por menor al verdurero se le vende 7 pesos. Y al mayorito se le reparte 5 o 6 pesos. Acá dentro del mercado, sí. Apio vale 20 cada uno. Las plantitas, sí. Tiene 115, 110 y 120 la bandeja. ¿Cuál es la diferencia? Tamaño. Cebolla ha aumentado mucho. Vendieron 30 el kilo. Después tiene brasileño, coreano, que el cabute está a 12 y el coreano está a 10. Es muy distinto una verdurería que está dentro de las cuatro avenidas o que está en un barrio. Entendí que por ahí la gente pone la verdurera en su casa, trabajan ellos mismos, le genera un costo menor. Entonces están marcando de un 50 a un 150% su porcentaje para poder trabajar. Y en frutas que tenemos en precio, bananas, manzanas. La banana y la manzana está a 80 el kilo. La pera está a 60, está barata. La docena de naranja está a 100 pesos, al igual que la mandarina. Y los pomelos te salen 15 cada uno. Manzana verde la veo ahí, re linda. Sí, 80 el kilo. 35, 45, 30, 35 y la banana 25 el kilo. En vez de ir a tomar un café ahora a la galería, hemos sacado eso y venimos al shopping de las frutas y de las verduras. Y la ama de casa es una economía importante. Aquí hay compañeros de oficina que vienen, compran por mayor, se llevan una bolsa, un cajón de cada cosa y luego se lo reparten en su casa. Y vos te ponen a analizar el costo y la verdad que es un beneficio importante, ¿no? Que vengan, porque ni que no vengan para decir que van a comprar para toda la familia, que vengan, porque una familia se ahorra horrores. Nosotros en casa somos dos nada más y nos estamos ahorrando por semana más o menos mil, mil doscientos pesos. Y entre lo que decía el puestero y la señora, que tiene un gran poder de convencimiento... Sí, total, total. Gran vendedora. Es abismal la diferencia. La verdad que sí, si querés, lo vemos en el gráfico de precios. Bueno. A mí lo que me parece interesante de todo esto es también esto de decir, bueno, ¿cuáles son los tips para el mercofrut? Pero acá lo vemos claramente en dos o tres ejemplos. La banana, 80 pesos versus 25. La manzana, 80 versus 30. Y en la sopa de verduras, porque dijimos, la sopa de verduras, algo calentito, que nos gusta comer todos los días. Y en esta época especialmente, sí. Bueno, promedio de una sopa de verduras con estos valores de verduras, tenés una sopa para cinco personas que sale 170 pesos. Sí. Eso en la verdulería. Sí. ¿Sabés cuánto te sale en el mercofrut? ¿Cuánto? 50 pesos. Pero menos que una cajita de las que habían preparado. Imagínate, o sea que más o menos tenés entre 200 y 300% de recargo en las verdulerías versus el mercofrut. ¿Qué me parece que está interesante de todo esto? Es tener algunos tips para ir a comprar. Tenés que llevar tu carro. Tenés que llevar tu carro porque... Y ir con tiempo, para ver en todos los puestos porque hay diferencias. Por ejemplo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados, es venta minorista. Entonces, ponele, yo a una familia vamos, agarramos nuestro carro y vamos y recorremos. No es comprar en el primero, es recorrer un poco, ver, a los chicos les divierte por ahí, ver toda la verdulería, la fruta, toda la variedad que hay, y ir recorriendo y preguntando los precios. Y son todos productos frescos. Todos productos frescos, muchos son directamente los productores que tienen su puesto en el mercofrut. Así es. Entonces, bueno, recorrer y llegar a casa, y yo siempre digo, después del mercofrut es una tarea. ¿Cómo te encontrás vos en la tarea de la mesa amplia de cocina? Voy un poquito para atrás con eso. Bueno, porque el secreto de hacer una compra inteligente en el mercofrut es el proceso después de la compra. Agarrar y decir, bueno, ¿qué verduras se pueden frizar hervidas? Tres cacerolas en la hornalla y hervir, frizar, separar. Hacer la sopa de verduras para todo. No se tira nada. No se tira nada. Hacer la sopa de verduras para 15 días y la frizás en recipientes individuales y los vas sacando. Ah, sos una experta. Te vimos ahí con la bolsita, aprovechando la visita y compras. Me encanta esto de poder comprar, y sí, en la verdurería también compré caro. Pero me parece que estos son algunos ejemplos de cómo podemos optimizar nuestro bolsillo. Elegir un programa que nuestras abuelas y nuestras mamás hacían y transmitirle toda esta economía de ahorro, obviamente, a los chicos. Qué interesante. Muchísimas gracias. Sopa de verduras para todos, entonces. Me encanta, me encanta la sopa de verduras. Vamos a Mercafrut. Dale, gracias. Hasta la otra semana. Hasta luego.